Ahí van, tomados de la mano Dirán que están enamorados Ahí van, camino hacia la iglesia Se nota la tristeza que hay en su mirar Ahí van, yo sé que no lo quieren Que fue capricho solamente Ahí van, fingiendo su alegría Ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien, que nunca olvidarás que fui tu amante Fui el primero en enseñarte el amor Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Me tendrás allí presente Extrañarás mi calor Amor, jamás olvidarás lo vivido Y aunque ya tengas marido Pensarás en nuestro amor Ahí van, ya salen de la iglesia Yo sé bien, que lloras de tristeza Dirán, que estás emocionada Porque no sabes nada Que lloras por mi amor Yo sé bien, yo sé bien, que nunca olvidarás que fui tu amante Fui el primero en enseñarte el amor Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Me tendrás allí presente Extrañarás mi calor Mi calor Mi calor Mi calor Mi calor Voz Mi calor Yo lo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Medwait Siempre Sabrir Te Barman Y Vivar Estancia Enver